METROEVANGELIZACIÓN 3000 Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos METROEVANGELIZACIÓN 3000 Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. METROEVANGELIZACIÓN 3000 Donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a Descubriendo al Mesías de las profecías. Queremos agradecerles que nos sintonicen, que estén allí para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Y en esta ocasión seguiremos estudiando, recordemos, la parábola de Mateo capítulo 22. Si bien estamos haciendo algunos exámenes del contenido de la parábola, que trata sobre el juicio investigador. Un juicio en que Dios analiza la conducta, la vida de aquellos que profesan ser cristianos para que luego se les otorgue el premio oportuno, como es el caso de la segunda venida, el Señor va a dar el premio correspondiente. La resurrección, en aquellos que estaban muertos, y la inmortalidad, aquellos que estaban con vida en ocasión de la segunda venida, pues ambos son transformados para ser, ellos pueden recibir al Señor en el aire en la segunda venida. Para ello nuevamente retomamos el tema, recordemos que estamos examinando versículos claves del Antiguo Testamento, ya miramos varias veces, vamos a repasar una vez más el Salmo 78, versículo 2, como también Jeremías 33, 3. Aquellas cosas escondidas que Dios traía desde el principio, pero que ahora Jesús las revela por medio de parábolas. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, Salmo 78, 2, como también Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conocías. Y su cumplimiento en el Nuevo Testamento, con Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bien amigos, en lo que estamos examinando, este tema de un juicio que antecede a la segunda venida, un juicio investigador. Vamos a ver un texto, ya miramos, pero examinamos o al menos repasamos ciertos textos que van a ser importantes, como el de Mateo 16, 27. Miremos allí, el Señor viene para pagar a cada uno según lo que haya hecho, eso significa que se lo ha examinado previamente y entonces se le da el premio de la segunda venida. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Al que hizo el bien, pues lo premia en la resurrección, en la segunda venida. Al que hizo el mal, con la muerte, pero un juicio que será posterior, dijimos en la segunda fase, como lo revela Apocalipsis 20, el juicio de comprobación durante el milenio. Habíamos visto ejemplos en la emisión anterior de juicios que Dios hace antes de dar la sentencia. Así examinamos el caso de Adán. Dios se pasea al aire del día y pregunta, Adán, ¿dónde tú estás? Y Adán dice, yo me escondí, vi que estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol prohibido? Dios ya sabía que habían comido, pero al narrarlo de esta manera, muestra que hay un proceso de investigación primero, por lo cual luego se va a justificar la sentencia. De otro modo, podría parecer arbitrario que Dios aplica el castigo y uno no sabe por qué lo hace. Al contrario, en este caso se investiga. Como ocurre, muy evidente el caso de Caín. Había matado a su hermano, según Génesis 4. Y entonces, Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Dios lo sabía, porque lo dice después. He aquí la voz de la sangre de tu hermano, está clamando a mí desde la tierra. Entonces Dios lo sabía. Pero, ¿para qué le hace la pregunta? Para que Caín, al revelar con su respuesta, revelar lo que hay en su corazón, allí justifica el castigo de Dios. Porque tan irrespetuoso Caín que responde, yo qué sé, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Noten, no hay ni una pizca de remordimiento y de arrepentimiento. Por lo tanto, la sentencia de Dios para con Caín es justa, aunque fue misericordioso. No lo exterminó como merecía haberlo hecho, sino que le puso una señal de protección, que no merecía ninguna protección. Bien, ahí se muestra entonces en la investigación que Dios hace a Caín del caso de Abel. ¿Dónde está tu hermano? Amigos, Dios, para dar el premio, hará una investigación previa. De eso trata la parábola que vamos a estudiar hoy de Mateo 22. Veamos un ejemplo más. Habíamos visto el caso de Sodoma y Gomorra, que Dios en el diálogo con Abraham mostró que había hecho un examen de Abraham en las palabras de justificación, de alabanza que Dios tiene para con Abraham. ¿Cómo le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer si él es un hombre que es fiel, que hará guardar el mandamiento, él a su familia, a su descendencia, para que Dios cumpla las promesas benditas sobre este siervo? Esto aparece en Génesis 18, 19. Y ya examinamos ese texto. Y luego el diálogo entre Dios y Abraham. Cuando Dios había dicho, ¿cómo le voy a encubrir? Pues le cuenta, voy a ir a Sodoma para ver qué está pasando allá, porque ha subido el clamor contra mí. Hay mucha denuncia. Yo voy a saber. Efectivamente van los ángeles a investigar. Pero en el diálogo entre Dios y Abraham aparecen detalles muy interesantes. Abraham que intercede, pregunta, si hay 50 justos, ¿tú no perdonarías? Claro que sí, pero no hay 50. Bueno, si hubiera 45, si hubiera 40, si hubiera 30. Y Dios siempre va respondiendo con paciencia. No los hay. De otro modo, se perdonaría la ciudad. Y Abraham que dice, perdona mi señor, yo soy polvo y ceniza, pero me animo a preguntar una vez más. Si hubiera 20 o 10, fue la última pregunta. Y Dios responde, no hay 10. Y cada cual se va por su lugar. O sea, Dios había investigado a Sodoma y Gomorra que no había ni 10 justos para que Dios pudiera perdonar la ciudad. O sea, como decimos comúnmente, la caja de manzana estaba toda podrida, ni una manzana rescatable, había que destruirla toda. Terrible cuando Dios investiga y descubre que ya están perdidos. Así también Dios investiga para dar una sentencia favorable, como pasa con el mismo Abraham. ¿Cómo le voy a encubrir si yo sé que él es un hombre que hará cumplir el mandamiento? Y Abraham luego lo muestra con sus hechos. Que era un hombre digno, fiel. Y lo opuesto con Sodoma y Gomorra. Y finalmente los ángeles van a la ciudad y comprueban con el horrible intento de pecado de Sodoma, de querer violar o conocer, como dicen ellos. Le dicen al otro, saca a esa gente que los queremos conocer. Ese verbo yadá en hebreo significa conocer y también conocer sexualmente, que es el que se usa de Adán. Conoció a Eva y Eva concibió familia, tuvo acto sexual. Bien, es lo que pretendían los lugareños de Sodoma, conocer sexualmente a los visitantes. Imaginemos que hasta los ángeles de Dios iban a ser violados. Terrible. La maldad, entonces, se justifica que Dios había dicho, ni diez justos hay, por lo cual hay que destruir la ciudad. Diez justos que aún podían constituir la familia del mismo Lot. Las hijas casadas con lugareños se perdieron. Las hijas solteras más la madre y Lot salieron de la ciudad, pero la madre formó parte también del castigo, tenía el espíritu de Sodoma. Y las hijas aún violaron al padre cuando concibieron, habiendo emborrachado a su papá. Notamos que entonces Dios tenía razón, no hay justos ahí en esa ciudad. Bien, amigos, vamos a ver un ejemplo más. En Hechos capítulo 5. Allí nuevamente aparece una investigación antes de dar la sentencia. Todo esto que nos ayude a prepararnos para entender la parábola del juicio investigador, la parábola de los invitados a las bodas de Mateo, capítulo 22. Vamos pues entonces a Hechos capítulo 5. El engaño de Ananías con su esposa Zafira, en la donación que hicieron de su propiedad a la incipiente iglesia. Y el Espíritu Santo revela a Pedro, el líder allí, que esta gente estaban engañando y trayendo con ello una muy mala levadura que podía hacer daño a la congregación, si uno empieza con el engaño en medio de una comunidad naciente llena de Espíritu Santo. Miremos pues entonces Hechos capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo sólo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿O vendida no estaba toda en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Bien, antes de continuar con la historia, amigos, va a ser evidente el caso de la esposa de Zafira y el juicio investigador del cual estamos estudiando. Y es que, para entender mejor el relato, el engaño consistió en que Ananías, dueño de una posesión, de un terreno, de una propiedad, el hombre quiso imitar la conducta de alguien anterior, de José Bernabé, que cuenta Hechos 4, última parte. Allí el hombre también vendió una herencia, una propiedad, y la entregó a los apóstoles, completita, toda, los hermanos gozosos de recibir semejante donación para cubrir las necesidades de la iglesia. Bien, ahí tenemos el texto. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por apodo Bernabé, que traducido es hijo de Consolación, Levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bien, esto es lo que gustó a la congregación y Ananías quiso imitar, solamente que jugó con un truco. La propiedad que él tenía la vendió a cierto monto, pero entonces, ante la congregación, dio a entender que la vendió, pero dio a otro monto, queriendo engañar a la gente. A ver, para explicarlo en números, se viene a propiedad que él la vendió en 100 mil dólares, vamos a poner un número, 100 mil dólares, pero es aquí que entonces entrega a los apóstoles y les dice, hermanos, aquí también quiero entregarles lo que he vendido en la propiedad, la vendí en 80 mil, acá está toda para ustedes. Él la había vendido en 100 mil, pero dio a entender que la vendió en 80 mil, para quedarse con los 20 mil de diferencia, por un lado, y por el otro, ganarse la buena voluntad de los discípulos, de los líderes, de la iglesia, de que ellos eran donantes, tan generosos como lo había sido José Bernabé. Y entonces, allí, Pedro captó ese engaño y queda revelado en la siguiente historia, ahora con Zafira, que ella ignoraba todo lo que pasó, tres horas más tarde aparece en escena, miremos lo que ocurrió. Estamos en Hechos capítulo 5 y la historia de Zafira. No, no, pasamos más adelante ya con Zafira. Hechos 5. Vamos a poner el versículo 7. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces, Pedro le dice, y amigos, aquí está el tema, y esta es la parte más importante de esta exposición. ¿Qué responderemos en el juicio investigador? ¿Cómo están nuestros hechos, nuestras palabras, nuestras intenciones? Miren acá, Pedro pregunta, dime, dime Zafira, ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y entonces vamos a tener que poner números para entender la pregunta. Ponemos 100.000 u 80.000. Probemos con 80.000. Dime, ¿Ustedes vendieron en 80.000 la heredad? Y ella responde, sí, sí, así fue, en 80.000. Y allí entonces cometió pecado, porque justifica la mentira del esposo. Pedro preguntó, no para averiguar, sino para confirmar, amigos, esto es lo que importa, ¿dónde está el corazón? Está puesto en la mentira, en querer engañar a Dios, y con ello justificarnos en el pecado que estamos practicando y pretender heredar la salvación, Dios no puede concederlo. Dios quiere un corazón limpio, que se abra, que se entregue, que confiese su pecado. En este caso, si Pedro preguntó, ¿ustedes vendieron en tanto la heredad? O sea, en 80.000. Ella bien podría haber dicho, mira Pedro, quiero aclarar esto, en verdad no fue en 80.000, fue mi esposo el que, no sé, lo vendimos en 100.000 y entregamos 80.000. Por eso es que, en el relato, así, versículos previos, Pedro le dice a Ananías, cuando estaba con vida todavía, le dice, ustedes, reteniendo la propiedad, no era de ustedes, o vendida, no era de ustedes, pero ¿por qué hicieron esto? Esta jugarreta, le dice Pedro a Ananías, porque Zafira no estaba presente, ella llegó tres horas más tarde. ¿Notamos? Entonces, ese juego, macabro, que la mente humana hace, ignorando que Dios está observando, y juzgando, si son dignos, candidatos para el cielo. Ahora, al morir Ananías, él va a ser juzgado, pero después, en el milenio. Voy a usar una expresión, desagradable, pero para que ilustre, lo que estamos escuchando. Ananías murió, y va a ser juzgado en el descarte, en toda aquella nube de gente, millones, que ya no sirven, para justificar el castigo, que toda esa gente merece, o el infierno, como solemos usar esa expresión, infierno que aparecerá después, no es que haya un infierno actual, el infierno viene después, como castigo de fuego, con el cual Dios quema a toda esa gente, y para eso, el juicio del milenio, el juicio de comprobación, un nombre que, para poder identificarlo, o segunda fase, la primera es el juicio, que se investiga a los santos, el descarte va después, en el milenio, y allí entonces, el tiempo de castigo, que le corresponde a cada cual, y que si este durará tanto tiempo, este otro durará más tiempo, y este otro mucho más tiempo, según los pecados que hayan cometido, para que terminado ese juicio, de mil años, venga la tercera fase, así que recordemos, juicio investigador, juicio de comprobación, juicio ejecutivo, allí viene el fuego, que quema a toda esa gente, algunos más intensamente, otros menos, según los pecados, descubiertos, analizados, durante el milenio, todo esto aparece, en Apocalipsis 20, amigos, en el caso de Ananías, que murió, él no se salva, por ese pecado, se perdió, que pasó con Zafira, leamos la historia, otra vez, leamos el texto, que estamos estudiando, que ya entró, tres horas más tarde, y entonces, Pedro la aborda, le pregunta, miremos pues, entonces, Pedro, le dice a Zafira, dime, vendisteis, en tanto, la heredad, vendisteis en ochenta mil, a ver, cuéntame, cómo es esa historia, amigos, tengamos cuidado, cuando somos confrontados, cuando nuestra conciencia, es confrontada, a veces, nos puede pasar, cuando estamos, en circunstancias, como, en el trabajo, con amistades, con los parientes, en circunstancias, donde, sale adentro, ¿qué hago? ¿miento o no miento? ¿digo la verdad, o no digo la verdad? ¿me cacharon? ¿me justifico? o realmente, tengamos cuidado, porque, si queremos, ser salvos, en el cielo, que Dios, nos premie, la segunda venida, dando, resurrección, a todos los que murieron, pero en la gracia, desde Adán, en adelante, que él, se salva, a pesar de su pecado, él lo confesó, y se arrepintió, y él se salva, no así Caín, la hueste de millones, que se salva, en ocasión, de la segunda venida, y a la vez, una hueste, de gente viva, santos, que podrán presenciar, ellos no mueren, pero que son transformados, en un cuerpo inmortal, como estos otros, son resucitados, en un cuerpo inmortal, y los dos grupos, allí, reciben al Señor, ese es el gran premio, que Dios va a dar, ¿a quiénes? a gente que, confrontados, como Zafira, a ver Zafira, ven acá, a ver, cuéntame, ¿cómo fue esa venta, que ustedes hicieron? amigos, esa es la palabra clave, a veces, nos confiamos, Alineas y Zafira, eran cristianos, habían aceptado a Cristo, formaban parte, de la comunidad cristiana, eran miembros, de la iglesia apostólica, o no, y sin embargo, se perdieron, a veces creemos, que, al aceptar a Cristo, ya somos salvos, de una vez, para siempre, salvo hoy, salvo siempre, no amigos, este es un ejemplo, claro, contundente, de que no funciona así, que Dios quiere salvarnos, por supuesto, que son aceptados, a la comunidad también, con la condición, de que no pequemos, y si alguno, hubiera cometido pecado, abogado, tenemos para, con el Padre, Jesucristo el justo, el cual es la propiciación, por nuestros pecados, y no solamente, por los nuestros, sino por todo el mundo, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, entonces, Dios sabe que, somos débiles y pecadores, pero no para justificarnos, pecando, sino para sacarnos, la mugre del pecado, cuando somos confrontados, como lo fue Zafira, en este caso, si Pedro pregunta, ven Zafira, dime, cuéntame la historia, de la venta, que ustedes tuvieron, con la propiedad, ustedes me entregaron, nos entregaron, 80 mil dólares, diciendo que, la propiedad, la vendieron en 80 mil, así como José Bernabé, vendió su propiedad, y la donó a la iglesia, ustedes nos están donando 80 mil, pero quiero que me cuenten, como fue la venta esa, ustedes la vendieron así, en 80 mil, y la respuesta de Zafira, confirmaba, su salvación, o su perdición, ¿entendemos? y ella dijo, claro fue 80 mil, sí, sí, fue así, inmediatamente cayó muerta, el juicio investigador, amigos, es revelar, que hay adentro, para que entonces, seamos dignos del premio, ¿qué pasó con esta mujer? ella pasó al descarte ahora, ahora va a ser juzgada, en detalle, no, en el juicio investigador, porque ahí son juzgados, los que reciben el premio, de la segunda venida, en cambio, los otros, que no heredan, la segunda venida, a ellos se les llama, la segunda resurrección, Apocalipsis 20, ¿verdad que queda, interesante estudiar, ese capítulo completo? ya lo vamos a estudiar, oportunamente, pero, sigamos con este tema, de Mateo 22, y lo que es, el juicio investigador, ilustrado en la parábola, de los invitados, a las bodas, de Mateo 22, bien, en el caso de, Zafira, que es nuestra protagonista, en este momento, según la respuesta, su correcta, y limpia respuesta, ante Dios, por la gracia del Espíritu Santo, que limpiara su corazón, y estuviera recta, ante Dios, aún en contra, de su marido, dependía de ella, hacía que Dios, le perdonara, de haber hecho arreglos, con el marido, para engañar, o no, dependía de la respuesta de ella, y amigos, la salvación, estaba en la respuesta de ella, o la perdición, por eso, el juicio investigador, va a revelar, quienes son, los candidatos, los nominados, y los herederos, de la segunda venida, para que, todo el universo, se sienta seguro, esta gente, van a estar habitando, los mundos del cielo, porque, miren los libros, ahí está todo, anotado, y amigos, y amiga, si usted cometió pecado, no se desespere, búsquenle el perdón, haga que en ese registro del cielo, donde aparece su pecado, imagínese, hace, tres meses atrás, en el, en el décimo día del mes, a las tres de la tarde, con testigos, y en su caso, se anotó el pecado, tanto, tanto, y tanto, ahí aparece, y usted lo mira, le da vergüenza, inmediatamente, usted, busca al Señor Jesús, y pídale el perdón, para que Él le anote allí, Señor, yo te pedí perdón, me avergüenza lo que hice, te pido perdón, que me limpies, me saques, que tu sangre me limpie, mi pecado, Dios le anota, ese pedido suyo, y ya quedó justificado, quedó, blanqueado, quedó saneado, esa hoja, quedó limpia, usted no tiene por qué temer, porque, ese libro, y esas hojas, a Dios, le va a justificar, presentarlas ante el universo, este es mi hijo, como hizo Dios con Job, para defender a un hijo, no para condenarlo, y entonces, el juicio investigador, revela, que los que han sido salvados, merecen el cielo, por virtud de Cristo, no por virtud humana, no tenemos, nada que nos recomienda, volvamos pues, a la historia de, Pedro con Zafira, y el diálogo tenido entre ambos, saquemos lecciones, miremos pues, Hechos capítulo 5, estamos leyendo, versículo 9, en adelante, Pedro le dice, podemos leer el 8, así, para ver el contexto, inmediatamente el 9, entonces Pedro dice, dime, vendisteis en tanto, o sea, en 80 mil, la heredad, 80 mil es el número que, pero no el número exacto, correcto, inicial, con el cual ellos vendieron, sino este es un número menor, vendisteis en 80 mil la heredad, ella dice, sí, sí, fue así, en 80 mil, noten ahora la sentencia, Pedro dice, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, ahora te sacarán a ti, al instante, ella cayó a los pies de él, y expiró, murió, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron, junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas, vemos amigos que, si el temor vino, se supo la historia, no se trata de que Pedro tenga autoridad, es Dios, el que utiliza un siervo, para revelar, que hay un juicio, en el que no podemos jugar con Dios, aun siendo cristianos, por lo tanto, busquemos el perdón, el arrepentimiento, la pureza de corazón, que Cristo more en el corazón, aquí en el alma, para que le obedezcamos, no tenemos fuerzas, por nosotros mismos, solamente la gracia de Dios, que nos sostiene, nos ayuda, nos convence de pecado, y así, caminamos día tras día, y sin imaginarnos, estamos creciendo, en la gracia, y en el conocimiento, notamos, como el juicio investigador, va a vindicar a Dios, y a los hijos, que fueron salvados, mientras que los que se perdieron, como Ananías y Zafira, ¿a dónde fueron a parar? Al otro juicio, a la continuación, yo digo, al descarte, lamentablemente, millones que irán, y a un cristiano, que es lo que más, lo que más apena, y ellos bien podrían estar, de este lado, habiendo sido examinados, y no que, Dios los mira, para qué juzgarlos, si se perdieron, van para ver, cuál va a ser el castigo, que les corresponde a esa gente, ahora sí amigos, ya miramos ejemplos, hay más ejemplos, en la Biblia, sírvanos estos, miramos el de, Adán, Caín, Sodoma y Gomorra, y el, el de Ananías y Zafira, si cabe el tiempo, en otra ocasión, miraremos más ejemplos, pero, que esto nos ayude, a entender la parábola, que miramos a continuación, Mateo capítulo 22, vamos a ver, la parábola, tiene dos secciones, una que se aplica, a los judíos, que fueron invitados, primeramente, ellos desecharon, la invitación, la ciudad de ellos, fue quemada, destruida, en la parábola, del año 31, que Jesús la cuenta, como también, va a ocurrir, años después, décadas después, cuando Tito, destruye, absolutamente, la ciudad de Jerusalén, vamos pues entonces, a, Mateo capítulo 22, los primeros versículos, respondiendo Jesús, les dice, volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos, es semejante a un rey, que hizo fiesta de bodas, a su hijo, y envió a sus siervos, a llamar a los convidados, a las bodas, pero estos, no quisieron venir, volvió a enviar, otros siervos, recordemos que, esto se aplica, a los profetas, que fueron enviados, al pueblo judío, al pueblo israelita, que los invitaban, a que, cambien su conducta, que sean hijos fieles, que obedezcan, los mandatos de Dios, y esta gente, rechazaban a estos siervos, a estos profetas, y el texto nos va a decir, que afrentaban a estos, castigaban a estos otros, martirizaban a estos, y Dios, se fastidia, en la forma en como se comportan, miremos pues entonces, ¿cómo avanza la parábola? volvió a enviar, otros siervos, diciendo, decida los convidados, he aquí, he preparado, mi comida, mis toros, animales engordados, han sido muertos, y todo está dispuesto, venida a las bodas, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron, y aún los mataron, al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad, notamos, este fue el castigo, en parábola, que Jesús lo cuenta, y que se cumplió, en el año 70, cuando Tito quemó, absolutamente, la ciudad de Jerusalén, bien, miremos, cómo sigue, la siguiente parte, de la parábola, y es la invitación, que Dios, va a hacerle, ahora a los gentiles, Jesús ya lo había anticipado, en la parábola, también parábola, de Mateo 21, 43, miremos ese texto, y ahora entonces, vamos a mirar el siguiente, de Mateo 22, que es nuestro estudio, Mateo 21, 43, leemos así, por tanto os digo, que el reino de Dios, será quitado de vosotros, y será dado a gente, o gentiles, que produzca, los frutos, de él, ahí claramente, vemos que el Señor, desecha, a la nación judía, esto ocurrió, en el año 34, en el cumplimiento, de las 70 semanas, y la última parte, de la septuagésima, o semana número 70, allí, con el martirio de Esteban, y la expulsión, de los cristianos, de Jerusalén, allí se terminó, la gracia, de Dios, para con la nación judía, como pueblo de Dios, y ahora Dios, escoge a los gentiles, y allí formará, su nueva iglesia, a través de los apóstoles, y su predicación, bien, miremos ahora entonces, en Mateo capítulo 22, habíamos leído el 7, vamos al 8, el inicio, de parte del rey, habiendo quemado la ciudad, ahora, a sus siervos, les ordena, busquen a toda gente, buena y mala, tráiganmelos, a la fiesta, vamos a ver, entonces, dijo a sus siervos, las bodas a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados, no eran dignos, id pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas, a cuantos halléis, y saliendo, los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, y entró el rey, para ver a los convidados, y aquí amigos, es la parte que nos va a interesar, de la parábola, es la inspección, que el amo hace, a los que participan en las bodas, entró el rey, para ver a los convidados, y vio allí, a un hombre, que no estaba vestido de boda, y le dice amigo, ¿cómo entraste aquí? sin estar vestido de boda, pero él enmudeció, entonces el rey dijo, a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro, y el crujir de dientes, porque muchos, son llamados, pero pocos, son los que escogen, los que aceptan ese llamado, amigos, la parábola, que no es difícil de entender, muestra, que la invitación, la segunda invitación, la primera ya, fue dedicada a gente, que fueron destruidos, su ciudad fue destruida, por haber desechado, la invitación, y el maltrato que tuvieron, para con los siervos, enviados, para recordarles la invitación, ahora, el rey, busca nueva gente, y si recordamos el texto dice, busquenme a todos, buenos y malos, los traen, y se llena allí la habitación, se llena la sala, de la fiesta, de las bodas, saben amigos, que ya hemos comentado, acerca de las bodas del cordero, la cena de las bodas del cordero, y que el señor nos está invitando, vengan a la cena de las bodas del cordero, lo hemos comentado ya, que primeramente las bodas, se producen primero, la cena va después, y las bodas es el encuentro, del novio con su esposa, y ya miramos, apenas estamos repasando de memoria, textos que ya estudiamos en otra emisión, que allí en Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 9, se nos cuenta, se nos describe a la esposa del cordero, que es la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que baja del cielo, la esposa de Cristo, el hijo del rey, es el que se casa, con su novia, la que será su esposa, uno se preguntaría, pero como Jesús se casa, con un edificio, si es la santa ciudad, no amigos, recordemos que Jesús había dicho, voy a prepararles morada, Juan capítulo 14, versículo 3, si yo me fuere, y preparar el lugar, vendría y os tomaría a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén, recordamos, Juan 14, 1, 2, 3, bien, Jesús fue a preparar moradas, allí es las habitaciones, de la santa ciudad, la nueva Jerusalén, pero aquí que cuando Jesús se casa, recordemos que se casará en algún momento, antes de la cena de bodas, que representa la segunda venida, a la que Jesús llama, a todos que participen de esa fiesta, entonces, el casamiento se produce antes, ¿cuándo se produce? Bien, las profecías nos van a indicar, Daniel 7 en particular, que el hijo del hombre, es llevado ante el anciano de días, y los libros son abiertos, y se sienta el tribunal, el juez se sienta, y comienza el juicio, Daniel capítulo 7, ahí es donde se verifica, el encuentro, entre el novio, el hijo del hombre, y quién es, quién es la esposa, amigos, en la santa ciudad, según cuenta, Apocalipsis capítulo 21, vamos a leer el texto, aparecen nombres de gente, que son los habitantes de esa ciudad, y esto lo miramos en, Apocalipsis capítulo 21, en particular, leemos el versículo 12, 21, 12 de Apocalipsis, tenía la santa ciudad, esto lo dicen los versículos previos, un muro grande y alto, con doce puertas, y en las puertas, doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus, de los hijos de Israel, allí en la santa ciudad, están los nombres de los que se salvan, todos anotados, el Señor Jesús, cuando va a juntarse, con su iglesia, con sus santos, primeramente israelitas, muchísimos israelitas que se salvaron, luego con los gentiles, esto se produce, en el encuentro, del hijo de hombre, que se presenta ante el anciano, los libros son abiertos, comienza el juicio, de ello da cuenta, Daniel 7, y Daniel 8, textos que, veríamos más adelante, el inicio, del juicio investigador, en la profecía, de los dos mil, trescientos días, o dos mil trescientas, tardes y mañana, luego el santuario será, purificado, Daniel 8, 14, allí en ese encuentro, en que se abren los libros, en que Jesús aparece ante el anciano, que se sienta en el trono, y en los libros aparecen, los nombres, de los inscritos, de la santa ciudad, ese es el casamiento, uno diría, pero los santos están en la tierra, lógicamente, pero como ya hemos señalado, en otra emisión, tenemos el otro yo, o sea, yo estoy acá sentado, y yo tengo un exacto yo, en el cielo, y es en el libro, que el ángel anota, allí está mi nombre, fulano de tal, quien es, lo que piensa, lo que hace, cuando enseña, cuando hace sus cosas, privadas o públicas, etcétera, etcétera, todo se nota, ahí está un calco exacto, de lo que soy yo, acá en la tierra, y el Señor juzga, lo que aparece allí, y Jesús, en el día que él, de acuerdo a Daniel 8, en que entra en contacto, con el Padre, y los libros se abren, voy anticipando, tiene que ver con la profecía, de las 2300 tardes y mañanas, que tiene un inicio, con las 70 semanas, ahí se da la fecha, y tiene un cierre, se da la fecha también, y en ese día, en que Jesús entra, allí aparecen los libros, y comienza el proceso, de las bodas, es casarse, el encuentro de Jesús, con esa gente, la cual se verifica, en la segunda venida, allí los tienen, cuerpo y alma, diríamos, físicamente, están acá, pero aquí, nominalmente, en la investigación, que se va a hacer, eso es la bodas, y esa gente, son los que están anotados, en la santa ciudad, es lo que leíamos, en el texto, de Apocalipsis 21, 12, repasamos otra vez, Jesús, se enfrenta, con la santa ciudad, esa es la esposa, que tiene los nombres, dice el texto acá, tenía un muro grande, y alto, con 12 puertas, y en las puertas, 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus, de los hijos de Israel, ahí está toda la gente, que se salva, en esa ciudad, y ahora Jesús, va a juzgar a toda esa gente, que se salva, que hicieron profesión de fe, y entre esa gente, tomando el relato, que acabamos de estudiar, de Hechos 5, aparece Ananías y Zafira, pero amigos, que triste la situación, ellos hicieron profesión de fe, que hace el Señor, mira los nombres, de los hijos de Israel, y de los hijos de la iglesia, el Israel espiritual, y vean Ananías y Zafira, ¿cómo terminaron? Mal, mal al descarte, la siguiente etapa de juicio, no se los juzga, no se los puede aprobar, por eso dijimos, tan importante la respuesta, que Zafira iba a dar, dime, ustedes vendieron en 80 mil, la propiedad, si, si, así fue, así fue, ya está, va al descarte, amigos, que importante es, estar bien con Dios, la vida limpia, consagrados, en oración, en humillación, confesando los pecados, y levantándonos con fuerza, con alegría, dame fuerza Señor, para obedecer, para enfrentar la prueba, y así cada día, todos los días, hasta que finalmente, venga el premio final, la segunda venida, ese premio que todos esperamos, pero aquí entonces, es que, cuando el Señor, se casa, en las bodas, con esos nombres, ahora viene, la cena de bodas, abrimos, Apocalipsis capítulo 19, leamos pues, miremos el versículo 8, y 9, aún más todavía, 8 y 9, y en adelante, miremos pues, vamos a leer todavía, el versículo 7, quizás, versículo anterior, ahí está, gocémonos, y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado, las bodas, del cordero, y su esposa, se ha preparado, mire la alegría, de Jesús, con la esposa, luego te dice, en el siguiente versículo, que a esa esposa, se le ha concedido, que se vista, de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino, es las acciones justas, de los santos, entonces, esa esposa, contiene a los santos, y dijimos, que contiene, los nombres inscritos, en esa ciudad, que es la esposa, nombres, que es lo que más valioso, que tiene esa ciudad, no el edificio, sino los nombres, de la gente, que se salva, que, están allí, vamos a decirlo nominalmente, están los nombres, pero efectivamente, se hace en la segunda venida, ahí se los tiene, en cuerpo y alma, en la resurrección, cuando Jesús baja del cielo, y resucita a toda esa gente, que estaban anotados, allí, en las puertas, en la ciudad, en los libros del cielo, ahora, en la segunda venida, son resucitados, y los vivos, transformados, juntos, llevados por mil años, para juzgar al siguiente grupo, de los que se perdieron, miremos más, como sigue el texto, a continuación, de, Apocalipsis capítulo 19, habíamos visto versículos 7, 8, miremos el 9, el ángel me dice, escribe, bienaventurados, los que son llamados, a la cena, de la boda del cordero, y él me dice, estas son palabras, verdaderas de Dios, amigos, es llamativo, que, en esa porción de Apocalipsis, aparezca otra cena, también, allí se le llama, la cena de Dios, muy diferente, de la cena, de la boda del cordero, aquí en el texto, que acabamos de leer, capítulo 19, versículo 9, que acabamos de leer, bienaventurados, los que son llamados, a la cena de las bodas, pero miremos ahora, capítulo 19, de Apocalipsis, pero esta vez, el versículo 17, en adelante, esta es otra cena, es la cena, para los pecadores, en esta cena, que representa, la segunda venida, y esta representa, la segunda venida, aquí entran, los que se salvan, aquí, van todos los que se pierden, y se le llama, la cena de Dios, miremos, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 17, en adelante, y vi un ángel, que estaba en pie, en el sol, y clamó a gran voz, diciendo, a todas las aves, que vuelan, en medio del cielo, en la circunstancia, del descenso, de la segunda venida de Jesús, como cuenta el contexto, del que monta el caballo, con millones de caballos, que le acompañan, los ángeles, allí bajando, todos del cielo, y el principal jinete, que lleva una leyenda, que dice, el verbo de Dios, rey de reyes, y señor de señores, baja del cielo, así, así es como baja, la segunda venida, forma simbólica, en caballos, y en esa circunstancia, mientras está bajando, allí aparece ese ángel, que leíamos en el versículo 17, leámoslo otra vez, la invitación, a una gran cena de Dios, que se la da, a las aves carroñeras, de rapiña, vénganse, coman cadáveres, de millones que se mueren, en ocasión, de la segunda venida, los que se perdieron, miremoslo pues, en el texto, vi un ángel, que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves, que vuelan en el medio del cielo, venid y congregaos, a la gran cena de Dios, para que comáis, carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, de jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, y entonces, la guerra del Armagedón, vi a la bestia, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos, reunidos para guerrear, contra el que montaba el caballo, que es Jesús, y contra su ejército, la legión de ángeles, que le acompañan, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella, las señales, con las cuales había engañado, a los que recibieron, la marca de la bestia, y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos, dentro de un lago de fuego, que arde con azufre, representando el fuego, del fin del mundo, pero miren ahora la continuación, la gran cena de Dios, leemos el versículo anterior todavía, ahí está, y los demás, fueron muertos, con la espada, que salía de la boca, del que montaba el caballo, y todas las aves, se saciaron, de las carnes de ellos, notamos, esta es la cena de Dios, a la que van a parar, como, víctima y combustible, todos los pecadores, para que las aves carroñeras, se sacen comiendo cadáveres, notamos, es una forma de simbolizar, el castigo de los perdedores, a diferencia de la cena de las bodas, entonces, en la cena de las bodas, que representa la segunda venida de Jesús, dijimos, dos cenas, la cena de las bodas del Cordero, la cena de Dios, aquí entran los que se salvan, en la segunda venida, resucitan, y son llevados por mil años, y aquí, los que se pierden, y quedan destruidos, para ser juzgados, durante mil años, por los que se salvaron, al cabo de lo cual, se produce la resurrección de esta gente, allí se habla de la segunda resurrección, en Apocalipsis 20, aquí, esta se produjo la primera resurrección, al cabo de los mil años, resucitan todos los que reciben el premio de la segunda venida, la resurrección, primera resurrección, aquí, al final del milenio, se produce la segunda resurrección, de toda esta hueste de gente, que fueron comidas por las aves de rapiña, siguiendo el símbolo, la ilustración, amigos, volviendo a esta cena, que es la que nos importa, fíjense a continuación, volvemos a la parábola, del capítulo 22, estamos leyendo el versículo 11, allí, Mateo 22, 11, detalles que van a ser interesantes de observar, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le pregunta al rey, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? y él, enmudeció, no tenía respuesta, la sentencia del rey, pues, fue, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro, y crujir de dientes, bien, amigos, ahora miremos lo siguiente, entra el rey, y comienza la inspección, buenos y malos tenían derecho a entrar, el rey había dicho que entren todos, pero había una condición, y la condición era que, se dejaran vestir, poner una ropa, que en la entrada se les proveía a todos, buenos y malos, una ropa que los hacía dignos de estar adentro, luciendo la ropa preparada por el rey, este individuo no aceptó esa ropa, y entró con la ropa común de la calle, y por eso es que, la pregunta que el rey le hace, ¿qué hiciste? ¿cómo entraste acá? sin estar vestido de boda, o sea, las ropas se las daban allí en la entrada, este es un símbolo, amigos, símbolo de qué? que solamente vistiendo las ropas, de Dios, son los que entran, ¿quieren verlo? en el mismo armagedón, Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, ahí arranca, el inicio de la sexta plaga, vamos a leerlo, 12, 13, 14, 16, hablo de la armagedón, en el versículo 15, está la clave, si no tenemos esa ropa, tronamos, perdimos, leamos pues el texto, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, esto es, Jesús, el rey de reyes con todos sus ejércitos que bajan del cielo, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día, del Dios Todopoderoso, noten, y ahora el versículo 16 nos dice, el nombre de esa batalla, de ese lugar, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, ahí es el gran encuentro, del que monta el caballo, que baja del cielo, hemos leído hace un momento, y tomó a la bestia, y al falso profeta, y allí los manda a un lago de fuego, y al resto de la gente los manda a la cena de Dios, como cadáveres para las aves del cielo, no se acordamos que hemos leído ese texto, pero hay aquí, que en ese contexto del Armagedón, aparece la gente que luce su ropa, solamente los que tienen la ropa, son los que entran a la cena de las bodas del Cordero, de la segunda venida, los que no tienen la ropa, van a parar a la otra cena, miren el texto del versículo 15, 16, 15 de Apocalipsis, y aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza, notemos amigos, que Dios provee esas ropas, con las cuales el hombre se viste, ¿qué son esas ropas? las ropas representan el carácter de Cristo, que Dios le atribuye, le acredita, le imputa, se lo adjudica, en eso consiste la justificación por la fe, ¿cuál es la doctrina del apóstol Pablo, en el libro de Romanos y aún Gálatas? que somos salvos, no por hechos, sino por la gracia de Dios, que nos atribuye algo que no es nuestro, que Dios lo creó, la justificación por la fe, es la obra de Dios, que abate en el polvo, la gloria del hombre, y hace por el hombre, lo que éste no puede por sí mismo, Dios entonces va a salvar al hombre, como pasó con Saulo de Tarso, lo hunde allí camino a Damasco, para que el hombre se vea pecador como es, persiguiendo a Jesús, dura cosa te es dar patadas contra el aguicón, Jesús le dijo a Pablo, temblando allí camino a Damasco, ¿qué quiere que haga el Señor? a partir de allí viene su proceso de conversión, por el cual, Pablo va a decir en Filipenses capítulo 2, vamos a leer versículos 8 y 9, se enorgullecía como judío que era, de pura cepa, si alguien tiene que enorgullecerse, yo les gano, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto a ser los perseguidores de la iglesia, etcétera, etcétera, sacó su pedigrí, su historial, pero miren versículos 8 y 9, Filipenses capítulo 3, 8 y 9, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, amigos, ¿qué hizo Pablo en aquella ocasión? Toda la vestimenta espiritual que él tenía, tiró por el suelo, fariseo, orgulloso de la ley, de todas las obras, no, ahora que Jesús me cubra, la justicia de Cristo, lo cubre, está cubierto de Jesús, Él vive ahora, con Jesús que mora en su corazón, está vestido de Cristo, miren, concluimos leyendo Romanos, capítulo 13, versículos 12 y 13, leámoslo, la noche está avanzada, y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, en contiendas, y o envidia, sino, vestidos del Señor Jesucristo, ahí está la ropa de Jesús, y no proveáis para los deseos de la carne, amigos, ¿qué es vestirnos de la ropa de Jesús? es no proveer para los deseos de la carne, no andar en glotonerías, lujurias, las cibias, con tiendas, envidia, lo que acabamos de leer, desechando todo eso, nos vestimos de Jesús, y esa es la ropa que Dios le da al creyente, y lo ilustra en la cena de la boda del cordero, que los que entran allí son los que están vestidos de esa ropa, la advertencia antes del Armagedón era, guarden esa ropa, cuídenla, yo vengo como ladrón, para que no se les descubren las vergüenzas, cubran, es retener a Cristo en el alma, y entonces entran en la cena de la boda del cordero, pero aquí, que se hizo la inspección, y se encontró a uno que no tenía las ropas, un cristiano, que profesa ser cristiano, y finalmente Dios que le dice, ¿qué haces acá? Tú no tienes a Cristo en tu corazón, vete afuera. ¿Nos damos cuenta amigos? Queremos agradecerles que nos han acompañado, decimos comúnmente, está picando allí la pelota, vamos a continuar con el tema, con más detalle en la siguiente emisión, para que nos gocemos con esta enseñanza de que Dios inspecciona para ver quiénes son los que están vestidos de Cristo, con la justicia de Cristo, y entran derechito allí, a la cena de la boda del cordero, al premio de la segunda venida. Tengamos confianza, Dios les ama, Dios nos ama, que Dios nos acompañe, estas horas, hasta que nos encontremos en la siguiente emisión. Que Dios les bendiga. Una comisión sagrada nos ha sido confiada, por tanto, y de doctrina a todos, antes de ascender al cielo, les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los testigos, los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra, y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo, y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano, si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas, de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrado a sus caminos, y dando testimonio del Evangelio de Cristo, para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas, a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gabillas. Oro para que el Señor Jesús, use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed, por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.